Little Ginny Man Me dice unas mentiras Ella me dice que se encuentra sola Que está con sus amigas Pero esas son mentiras Me dice unas mentiras Ella me dice que se encuentra sola Que está con sus amigas Pero esas son mentiras Oye, por eso me encanta No eres una santa Si tú quieres conmigo es que conmigo te encanta Me encanta tu cuerpo, me encanta tu olor Si quieres conmigo, si no, dímelo Oye, por eso me encanta No eres una santa Si tú quieres conmigo es que conmigo te encanta Me encanta tu cuerpo, me encanta tu olor Si quieres conmigo, si no, dímelo Ella te pide confianza Ella siempre te pide confianza Mientras otro le está haciendo la mudanza Ella te pide confianza Me dice unas mentiras Que se siente sola Ella me dice que se encuentra sola Que está con sus amigas Pero eso es un mentir Me dice unas mentiras Que se siente sola Ella me dice que se encuentra sola Que está con sus amigas Pero eso es un mentir A mí me gusta cuando ese cuerpo se menea Y cuando menos esperas que la pega No tiene nadita de fea Se sale con la suya sea como sea A mí me gusta cuando ese cuerpo se menea Y cuando menos esperas que la pega No tiene nadita de fea Se sale con la suya sea como sea No eres una santa Si tú quieres conmigo es que conmigo te encanta Me encanta tu cuerpo, me encanta tu olor Si quieres conmigo, si no dímelo Oye, por eso me encanta No eres una santa Si tú quieres conmigo es que conmigo te encanta Me encanta tu cuerpo, me encanta tu olor Si quieres conmigo, si no dímelo No eres una santa No eres una santa Gustavo Que se tiene dos No eres una santa ¿Se ría quien se ría? Se toca Y yo soy el Leiro Mazor Y yo soy el Leiro Mazor Y yo soy el Leiro Mazor